Sí, sí, estuvimos charlando el tema de la colaca, estuvimos haciendo un repaso general de todo lo que fue ocurriendo en el proceso de paz, recordábamos... 30.000 familias y 100.000 más, me dijiste. 30.000 familias y 100.000 más, la data de gobernador. Pero creo que es algo que... Un ejercicio bueno en la provincia de Buenos Aires, es bueno en el país, ningún intendente es mago, ni hace magia, ni inventa cuestiones, tiene que haber un proyecto nacional que incluya y que proponga dar respuestas a la gente, articulado con una provincia que ha crecido como pocas veces en toda esta historia, y un distrito como el nuestro que no somos ejemplo de nada, pero sí somos fiel testimonio de lo que puede un proyecto nacional cuando quiere transformarnos. ¿Cuánto gente tiene, por lo que sepas? No, no tenemos la suerte de otros, pero bueno, nosotros somos un pueblo trabajador y humilde que tratamos de salir adelante, que a lo mejor no tenemos para mostrar las luces de una ciudad, pero sí podemos mostrar la dignidad del trabajo, que alguien me decía ustedes no son de Islandia, no, nosotros somos la realidad de una Argentina que está saliendo adelante después de que el neoliberalismo la dejara como la dejara allá en aquella época, y hoy cuando veo algunos distritos con country que quieren volver a esas políticas neoliberales, a mí me da un poquito de cosquillita en la piel. La política nuestra es gestión permanente, es decir, con el gobernador venimos hablando de gestión, cada vez que nos juntamos con la Presidenta hablamos de gobernador. Nuestras políticas son de políticas públicas aplicadas y de transformaciones, no son políticas partidarias, no nos enredamos en la cuestión partidaria. Es lógico que tenemos elecciones que las queremos encarar y queremos mejorar nuestros índices o nuestra perspectiva, pero nuestra política es una política de trabajo permanente. Hay cuestiones de la educación que son básicas y fundamentales. El 98% de los chicos en edad escolar primaria está escolarizado hoy en la Argentina, nos falta un 2% y hay que ir por eso. Para eso hace falta no solamente el esfuerzo que se hace permanentemente en cuestiones de docentes, el 6,9% del PBI está destinado a la educación en la Argentina, cuando antes destinamos el 2%. El gobernador vino a acompañarnos, tenemos un proyecto para apoyo a la infraestructura escolar y vino a acompañarnos y me lo acaba de manifestar y disculpe que es la investigación, pero vamos a estar creando un organismo nuevo para trabajar con la cuestión de infraestructura educativa en el distrito. Tenemos más de 2.500 personas que están estudiando fines, gente de planes sociales que están terminando la secundaria y que van a tener acceso a una universidad o a un oficio o a una mejor preparación. Esas son las cosas, porque cuando se habla de inseguridad pareciera que todo pasa simplemente por una cámara. Y aquel que tiene muchos barrios cerrados que ni siquiera tiene que comprar las cámaras, se ahorró hasta las cámaras y se ocupa de la seguridad desde otra perspectiva. Cuando vos recorres la provincia de Buenos Aires y la República Argentina, te das cuenta que la realidad es muy distinta a la de los barrios cerrados. Entonces nosotros que somos conscientes de todo eso, nos dedicamos a trabajar desde la inclusión, desde generar empleo, desde capacitar y educar. Es decir, las políticas que no incluyen las políticas expulsivas son las que generan violencia e inseguridad. ¿Cómo se combate? Con políticas inclusivas, incluyendo al que no tiene trabajo, dándole trabajo, dándole capacitación, dándole oficio, dándole una universidad. Nosotros tenemos una universidad que soñamos toda la vida. Bueno, esos son aportes que van a permitir transformar una realidad en una realidad mejor. Y en la medida que trabajamos con la provincia y con el gobierno nacional, nosotros felices los intendentes.